¿Qué es la razón de mi melancolía optimista que me lleva a reivindicar en nombre de la poesía, la verdad, la conciencia y el diálogo hospitalario en una sociedad que vive en las prisas de la posverdad bajo los poderosísimos medios tecnológicos de control de los sentimientos y las ideas que empujan hacia la soledad, el individualismo posesivo y la devoración del dinero? ¿Tu verdad? No. La verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Muchas gracias. López Velarde es un ejemplo de genialidad poética y de riesgo y de actualidad poética porque a pesar de que Velarde justo nació en 1888 y hace 100 años estaba publicando su segundo libro, los poemas son actuales y siguen frescos y esa es la visión de la poesía que yo pienso que se debe mantener. Y en segundo lugar, me parece muy importante la labor tan fuerte, tan generosa que realizan las autoridades de la Universidad de Zacatecas para el premio, para el festival. Y yo espero que el premio Ramón López Velarde siga creciendo, siga teniendo tanta asistencia y también agradecer muchísimo a toda la Universidad de los organizadores porque un premio de este tamaño y tan importante como lo es el Ramón López Velarde no es un trabajo sencillo, me parece. A esa vida que, como escribió un luminoso día André Bretón, está siempre en otro lado, está siempre ausente, está siempre solo vislumbrado. No es otro el propósito de este festival que el de constituirse como una defensa de la legitimidad social de la poesía y de la legitimidad social de los poetas. Un propósito inmenso, infinito, por cierto. El premio, desde que estábamos en el sindicato, hicimos el esfuerzo de apoyarnos y ha venido manteniendo este trabajo de una manera conjunta entre el trabajo del sindicato y de institución. Y pues nada, nos resta más que felicitar a los adelantados organizadores, a los ganadores, a todos los poetas. Muchas felicidades y larga vida al premio Ramón López Velarde. ¡Aplausos! 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 Amén.